Para esta receta de manzana vamos a estar utilizando obviamente manzana la cantidad que tú desees, yo utilicé dos bolsitas de uva pasa, 450 mililitros de crema ácida, vamos a utilizar una lata de leche condensada, una lata de rebanadas de piña en almíbar o si lo prefieres ya viene en presentación en trocitos y también nuez picada. Tres zanahorias que vamos a estar lavando y pelando para posteriormente rayarlas bien finitas y vamos a proceder a lavar y a pelar nuestras manzanas, las vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos, vamos a agregar pues todos estos ingredientes que ya los tenemos bien cortaditos, rayadas las zanahorias y vamos a agregar las bolsitas de uva pasa. También vamos a estar escurriendo la piña pero comadre no me vayas a tirar el almíbar que esto va a servir para esta misma receta. Vamos a estar colocando ya la manzana, la uva pasa, la zanahoria y por supuesto la piña, revolvemos muy bien, vamos a agregar la lata de leche condensada, después vamos a agregar este botecito de 400 mililitros de crema acidificada, puedes utilizar de cualquier marca, yo particularmente utilizo al pura que es la que me ha funcionado muy bien y aquí es donde vamos a agregar el almíbar de la piña que pues escurrimos previamente. Vamos a estar agregando la nuez, revolvemos muy bien y vamos a estar integrando todo perfectamente, si vemos que le falta un poquito más de cremosidad, podemos agregar pues una cajita de media crema, sea la marca de tu preferencia, volvemos a revolver muy bien y que crees, ya está lista la ensalada de manzana comadre, refrigera por varias horas y listo, mira nomás que chulada.